bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este vídeo vamos a cobrar el erdro de alt layer asimismo vamos a hablar sobre un nuevo proyecto el cual es totalmente gratuito vamos a ver a cuáles podrían ser los siguientes airdrops en ser cobrados y vamos a hablar sobre la tesna de my network el cual es un proyecto apoyado por binance lab así que si no estás suscrito puedes suscribirte y dar like comenzamos con una advertencia y es que a la hora de cobrar un erdro jamás tienes que ser el primero en cobrarlo no importa que veas la información del disco del twitter o te llegue un correo y sea oficial siempre vas a tu comunidad de confianza y preguntas si es real si es verídico y posteriormente realizas el claim porque porque es común que aquí en estos proyectos sus redes sociales porque los hackers saben que si envían un link de cobro de erdro todo mundo va a salir a cobrarlo entonces que hacemos nosotros no importa que sea del disco del twitter oficial jamás entramos primero sino que nos vamos a buscar a las personas de confianza y les preguntamos si es correcto o seguro cobrar y para estar enterado pues me puedes seguir en twitter o te puedes unir a mi grupo en telegram generalmente yo aviso ahí o incluso puedes entrar y puedes ver si otras personas ya cobraron y te dicen si es seguro o no y ahora para cobrar al player vamos a venir a esta página vamos a pegar nuestra wallet y le vamos a dar en verificar si somos elegibles en este caso me tocaron 733 toquen yo posicioné dos cuentas y aproximadamente tienen lo mismo le vamos a dar en estar la imprócesis y vamos a conectar nuestra wallet de momento no tengo información sobre los que estamos está que ando en día así que de momento vamos a hacer clic en las personas que salimos en meta más de cuánto es el erdro pues dieron entre 100 a 350 dependiendo qué requisitos cumpliste pero bien 230 por un galce está bien en especial si posicionaste al menos dos o tres cuentas simplemente realizas el claim algo duro es que es en la red de cirio entonces los fees tienden a ser alto puedes esperar a que las comisiones bajen si no te urge venderlo ahora es correcto vender hacer staking todo depende qué tanta liquidez necesites y necesitas liquidez pues puedes venderlo si no necesitas liquidez pues puedes llevarlo hold puedes meter un 20% en staking si así lo deseas que eso es lo que generalmente tienden a tomar en cuenta por ejemplo en el libro de tía no es que ibas a tener todo el día en staking con el 10 20 por ciento que guardara si lo pusieras en staking podías acceder a otros airdrops así que todo depende de qué tanta liquidez necesites en lo personal no lo voy a vender de momento a lo mejor haga staking más adelante voy a ver las estrategias y se las voy a traer en un siguiente vídeo además les voy a avisar a todos los que hayan realizado staking en tía así que deberíamos de cobrar más todavía sobre este erdo pasamos al siguiente tema y es este proyecto que se llama rari change y ha lanzado bueno este pues que va a ser en teoría semanal en esta semana son o social pues y es un proyecto apoyado por layer 0 según menciona en base a los puntos que completemos de este galce vamos a recibir el otro ya que este proyecto no ha lanzado su erdro sino que lo va a hacer mediante esta campaña en galce entonces esta semana es totalmente gratuito te puedes incorporar y la siguiente vamos a ver si son tareas fácil o difíciles de realizar entonces te dejo este galce para que empieces a posicionarte de una forma gratuita ahora vamos a ver cuáles podrían ser los siguientes airdrops vamos a ver tres proyectos apoyados por vainas lab en los cuales nos podemos posicionar de forma gratuita porque nos posicionamos en estos airdrops pues si te soy sincero hay muchos airdrops por ahí gratis en los cuales hace tareas y todo eso pero yo le doy prioridad a los de vainas lad porque estos proyectos pueden llegarse a listar en vainas de una forma muy fácil históricamente siempre han pagado un buen erdro incluso muchas veces mejores que las layer 2 pero todo depende de tu farmeo por ejemplo en este que debemos hacer debemos conectar nuestra wallet y vamos a hacer el min de un pasaporte el cual es en la red de bnb y bueno si no mal recuerdo es totalmente gratis o cuesta aproximadamente máximo un dólar con ese pasaporte vamos a poder acceder a acciones diarias y qué tareas debemos realizar pues nos vamos a ir a la plumita y cuando sea primera vez que ingresamos nos va a pedir mintear el pasaporte simplemente le das en mint aceptas y eso sería todo posteriormente vamos a ingresar todos los días en este tipo de edros sólo invertimos tiempo e invertimos los fees y son del tipo de airdrops de claim diario entonces necesitamos anotar en un lugar en cuáles de estos airdrops estamos dedicarle unos 20 minutos diarios a cierta hora siempre venir a tu computador ingresar venir a la plumita y hacer el claim de estas plumitas en herdos pasados generalmente estos tipos de premios se tienden a cambiar uno a uno o uno a dos con el erdro no siempre te lo aclaro en este caso yo tengo 3000 podría llegar a ser es el erdro o tal vez no pero si lo que nos ha demostrado el tiempo que si farmeamos este tipo de de puntos entre más tengamos más recompensados somos y que otras tareas vamos a realizar pues los quiz que nos aparezcan en la parte de abajo se los voy a dejar en la descripción si no pues se los tienen que ir a buscar al grupo en tele errar conectar tu email tu disco y tu twitter para recibir más puntos opcional puedes invitar amigos aquí en referal hasta 10 máximo puedes invitar yo voy a dejar el link de un compañero porque ya tengo los espacios ocupados adicional puedes ganar más utilizando este bot simplemente le vas a dar tal y como cualquier chat gp4 pues vas a ingresar y vas a hablar con él tiene un límite diario y no recomiendo actualizarlo porque bueno sale muy caro entonces eso es lo que vamos a hacer posteriormente realicemos los quiz sólo ingresar a diario y hacer la recolección de esas plumitas se paga muy muy pronto porque ya lo confirmaron en el disco ahora vamos con el siguiente también nos podemos posicionar de forma gratuita y es el segundo round de masa a este le voy a tener que dedicar un vídeo completo pero más en el futuro porque acaba de recaudar 5.4 millones de dólares adicionales por parte de a vax hablamos de que ahora tiene 10 millones de financiación que es lo mismo de hito que recordemos que hito dio aproximadamente 20 mil dólares en erro y que me gusta este proyecto pues que no tiene nada de fumo nos podemos posicionar de forma gratuita y ganar 10 tokens asegurados tiene una alta probabilidad de listarse en vainas porque vainas es su inversor principal ahora que tiene más financiación y que puede ser listado en vainas si llegase a salir en vainas pues cada token se podría ir entre 4 a 10 dólares hablamos que serían 40 dólares a 100 dólares gratis con sólo una tarea sin contar de que si invitas a unos dos amigos por cada amigo te darían unos 10 tokens más adicionales los toques no se reflejan pero si tú tienes este nft te garantiza 10 y por cada referido vas a recibir otros 10 y si vemos sólo hay 54 mil participantes serían 540 mil tokens y son aproximadamente 2 millones que van a realizar así que apenas va al 25 por ciento todavía tienes tiempo lo mejor de aquí a un mes se termine otro punto favor es que este dedo se lista aproximadamente en marzo entonces no vas a esperar mucho qué vamos a hacer pues te voy a dejar un link en la descripción lo vas a rellenar con tu nombre no puedes puede ser tu nombre de pila no tu nombre real tu correo electrónico y pones y pegas tu wallet posteriormente ingresas conectas tu wallet y si no te lleva directo a esta página pues te vienes a cada dashboard o arreglar sin campañas y buscas esta que es la de masa que es aquí vas a hacer simples tareas sociales algo a tener en cuenta que esta es la parte difícil recuerda que no todo es fácil en la vida entonces muchas veces cuesta que verifiquen estas tareas en especial la de telegram que tenemos que hacer pues borrar caché volver a ingresar a telegram para eso necesitamos iniciar sesión en telegram desde nuestro navegador suscribirnos a su newsletter y posteriormente tenemos que hacer el claim del nft se hace en la red de bnb pero te recomiendo subir la gasolina al máximo o sea ponerlo en agresivo porque si no se queda trabado o pendiente en suscribirte sencillo sólo pegas tu correo la que más cuesta verificar es la de telegram ya que nos abre una segunda página y esta página tiende no verificar tenemos que unirnos a esos dos grupos para que nos verifiquen la tarea si no te la verifican pues tienes que ir a preguntar al disco o no sé buscar la solución hasta que puedas mintiar este nft ese sería el reto algunas tareas también tienes que unirte al disco le das en yo en disco si te fijas aquí me probó tres solamente me faltaría la del newsletter y bien una vez lo finalices ya vas a tener tus 10 token quieres ganar más pues también ahí en rewards y campañas hay otras campañas por las cuales nos podrían llegar a dar más a lo mejor menos pero todo suma y cuando salgan nuevas tareas pues yo les voy a avisar entonces suscríbete para estar enterado algo a tener en cuenta es que la preventa de ruby está siendo llevada a cabo ya entramos en el primer round vamos a ver si sale bien o no yo te lo voy a traer en un vídeo y algo a tener en cuenta es que te voy a dejar una oa t para los que estamos en el erdo simplemente tienes que rellenarla para ser elegible esto va enfocado a las personas que estamos dentro de ruby si no estás dentro de ruby o es primera vez que escuchas de él pues ni te conviene hacerlo te voy a dejar la oa t de un galce tareas sociales sencillas para que siga sumando y a lo mejor recibamos otro y finalizamos con la testnet de mind network este proyecto está apoyado bueno por es ir y un felon ship por vainas por chenling y por consensis en todas las startups está bien apoyado porque bueno literalmente más líneas está adentro chenling y vainas actualmente tiene 2.5 millones de dólares de financiación es un proyecto similar a dot y va enfocado un poco a la privacidad y al web 3 que podemos hacer actualmente pues la testnet sólo tiene 2.5 millones de financiación pero con los partners que tiene pues de sobra que la vamos a realizar ahora en el futuro puede llegar a recaudar más que debemos realizar pues nos podemos posicionar gratis que necesitamos tener una meta más instalada no necesitamos dinero para posicionarnos necesitamos registrarnos en galce aquí simplemente vas a conectar tus redes sociales y necesitas hacer estas tareas la siguiente es registrarnos en la testnet para eso lo vamos a utilizar visitar esta página para acumular más puntos y posteriormente vamos a cobrar este nft que aparece en esta parte de abajo para eso necesitamos hacer por lo menos una transferencia ahora como realizamos esto pues nos vamos a venir acá necesitamos conectar nuestra wallet y aquí nos va a aparecer en que no está disponible nos vamos a cambiar a la red de mumbai o cepolia y que son estas redes pues la mumbai es la testnet de poligon y la cepolia es como una red de ethereum sólo que es una red de prueba todas las blogs siempre tienen red de prueba incluso la de bitcoin en la cual tú puedes hacer el claim de fauces de bitcoin ficticio y probar los proyectos antes de que se lancen en la mainnet en este caso vamos a tener dos testnet que podemos utilizar porque vamos a hacer bridge y sería la de cepolia y la de mumbai entonces que necesitamos necesitamos tener fondos en esas dos testnet te voy a dejar estas fauces estas son de matic en las cuales simplemente vas a venir te vas a registrar con tu disco o con tu correo vas a pegar acá tu wallet y le vas a dar en semi matic pego que a mi wallet y le doy en semi matic si no te funciona esa para matic pues está esta segunda en la cual vas a conectar y vas a pegar tu wallet y vas a seguir los pasos creo que esta también te puede servir bueno no nos sirve pero para la otra red que se polia si nos puede servir esta simplemente nos vamos a decir un cepolia y nos va a abrir una nueva página si nos fijamos está de tiri un go early base polia optimist y arbitro y haríamos los mismos pasos pegamos nuestra wallet y hacemos el claim de cepolia ahora buscamos la opción de transferencia y podemos pegar una wallet secundaria o la de un amigo entonces voy a pegar una wallet secundaria y aquí me aparecen las dos opciones se polia o si me cambio acá puedo enviar desde mumbai voy a probar primero con cepolia bien al parecer para poder enviar entre wallets tengo que tener registrada la otra wallet entonces voy a registrar mi iguales secundaria es muy sencillo solo conectándonos a la página la vamos a registrar aquí simplemente clic que hoy le doy en registro y automáticamente me va a pedir cambiarme a la testnet de mumbai le vuelvo a dar a registrar y confirmaría en mi wallet bien ya registré mi cuenta secundaria ahora si me permite transferir y voy a transferir un matic de los que me dieron si no pues si tienes poco puedes hacerlo con 0.01 le vas a dar en transferir y recuérdate no gastarte todo el matic que te den porque es el que utilizamos de gasolina confirmamos en la wallet y bien con eso ya estaríamos realizando la tarea y si te fijas puedo hacer el claim de este nft algo a tener en cuentas que creo que este nft va a terminar pronto así que te invito a realizar lo más pronto posible esta tarea recordemos que es una tercera de apoyada por vainas la pena cual nos podemos posicionar de forma totalmente gratuita por el tipo de proyecto para mí que si dan erdo de lanzamiento porque porque se parece a dos y dos pues en el lanzamiento en teoría va a dar erdo entonces esa salud al ser un proyecto similar puede que nos den erdo solo por la testnet y bien adicional te voy a dejar también su silly en el cual simplemente vamos a hacer tareas sociales y vamos a ir ganando más puntos te voy a dejar su disco también para que te unas es necesario estar en disco porque ahí nos enteramos sobre las nuevas noticias de este proyecto adicional si tú quieres pues podemos hacer más tareas en las cuales podría ser primero podemos hacer el proceso ahora pero con la otra cripto moneda que sería la de sepolia o podríamos tratar de utilizar su bridge y el bridge que después simplemente enviar de una red a otro un toque en específico para este caso necesitas este toque en que es el cc y p ese también se obtiene gratis y bien pero antes una pausa y se viene la preventa de z k link estamos esperando así que se viene también este erdo que se viene aproximadamente para el 31 de marzo bien continuamos entonces según esta guía para poder obtener ese toque nos vamos a testnet faucet aunque yo voy a tratar de dejarte la faucet en la descripción y bien es esta faucet lo podemos mintiar este toque en la red de ese polia nos venimos hasta abajo y vamos a conectar nuestra wallet nos va a aparecer la opción posteriormente podemos mintiar en sepolia o en mumba y que son las redes que estamos utilizando en este proyecto y le damos en mintiar mintiamos el segundo toque sólo clicamos en él y confirmamos y bien ya tendríamos el toque y ya simplemente pegamos otra wallet o podríamos enviarlo a la misma de nosotros aquí tenemos el balance tengo un toque enviaría 0.1 le doy bridge confirmo mi wallet y eso sería todo bien si alguna faucet no te funciona puedes ir al grupo en telegram ahí vamos a tener más opciones para conseguir ethereum sepolia y también matic entonces eso sería prácticamente todo nos vamos a ver en un siguiente vídeo muchas gracias por tu tiempo nos vemos bye